Shakira, esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Ella es un orgullo nacional y levante las manos, la vamos a quitar Esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Ella es un orgullo nacional y levante las manos, la vamos a quitar Y levante las manos, la vamos a quitar Jessica Boz, la tutti para el mundo, es el orgullo de todas las pibas El equipo del barrio, la que lanzan a su Porque en el ring se para de maño, el boxeo no se lleva en la sangre Se ponen los guantes y le da para adelante, y le da para adelante Esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Esa es un orgullo nacional, y levanten las manos, la vamos a quitar Esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Esa es un orgullo nacional, y levanten las manos, la vamos a quitar Levanten las manos, la vamos a quitar Pared más arriba, pared más arriba, y que nadie se vacía Llegó la junia de las pibas Sajita, Sajita Si lo baila, la campeona mundial, la tutti con los guantes arriba Esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Esa es un orgullo nacional, y levanten las manos, la vamos a quitar Esa es la campeona argentina, llegó la tutti con los guantes arriba Eso es un orgullo nacional, y levante las manos, la vamos a quitar Y levante las manos, la vamos a quitar Jessica Boz, la tuiti para el mundo, es el orgullo de todas las pibas El ejemplo del barrio, nace en la zona sur Porque en el ring se para de mano, el boxeo se lleva en la sangre Se ponen los guantes, y le da para adelante Se ponen los guantes, y le da para adelante Esa es la campeona argentina, se ponen los guantes arriba Esa es un orgullo nacional, y levante las manos, la vamos a quitar Esa es la campeona argentina, se ponen los guantes arriba Esa es un orgullo nacional, y levante las manos, la vamos a quitar Y levante las manos, la vamos a quitar Ni gaza, ni perra, ni nada Llega para vos, si no Ya quita, ya quita Baila la curti, baila la curti Dale, dale Ay, ni así, ni así, ni así, ni así